Bueno, pues así están las cosas y se queda uno pensando en lo de los gobernadores y lo platicábamos ahorita con Orlando Camacho, el director de la Organización Civil México SOS. Bienvenido, Orlando. ¿Cómo estás, Paco? Gracias. Lo estábamos platicando justamente de que, pues sí, muchos escándalos de gobernadores con actos de corrupción, en fin, es el escándalo, es el boom, el boom mediático también tiene que ver y después de qué te gusta un mes, dos meses, se apaga el asunto, como seguramente ocurrirá después del proceso electoral. Así es. Se apaga y tan campanas. Pero bueno, corrupción, inseguridad, violencia, tiempos electorales, México SOS y una agenda. A ver, platícanos de qué se trata esto. Bueno, la idea precisamente, Paco, como bien lo mencionas en tu reportaje, muy interesante, por cierto, es precisamente que encontremos un eje de guía para todos aquellos que van a tomar la gobernatura o los que quieren ser gobernadores en sus estados y que al menos en estos ocho puntos básicos se concentren. No nos importa si tienen otros 200 puntos, si hay cosas que ellos consideran más importantes. A nosotros lo que nos importa y la experiencia que nos ha ido dando el trabajo en México SOS, en el país, en el tema de seguridad y de justicia, es precisamente que estos ocho puntos son básicos y que tienen que estar presentes en el plan de gobierno de cualquier gobernador. ¿Cuáles son esos ocho puntos? Mira, el primero es instalación y fortalecimiento de las mesas de seguridad y justicia. ¿Qué es esto? Un modelo que hemos creado en México SOS y lo hicimos junto con Ciudad Juárez, creamos la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez. Es decir, es un modelo en donde se sientan autoridades, ciudadanos, municipales, estatales y federales, en una misma mesa, creamos una agenda común y le vamos dando un seguimiento puntual y periódico, sobre todo a la problemática local. Nos ha funcionado muy bien. Bueno, yo, sin duda alguna, la Mesa de Seguridad y Justicia de Juárez fue clave para que Juárez lograra salir del bache enorme que tenía. Entonces, esto nos ayudó. Hoy tenemos ya dieciocho mesas en el país de estas y estas mesas son precisamente las que están empujando las agendas locales en seguridad y justicia. Entonces, ese es el primer punto y es como el motor para que estas cosas se den y que se supervise que la agenda se vaya llevando a cabo. El segundo es la consolidación del nuevo sistema de justicia penal. Este es un tema que no podemos hacer a un lado. El 18 de junio de este año se cumplen los ocho años de mandato constitucional para que en todo el país exista un nuevo sistema de justicia en el país. Seguramente no lo tendremos en el 100% de los lugares, si en todos los estados y precisamente lo que el llamado es, a ver, nosotros hemos estado empujando esto desde el principio y decimos, a ver, a los ocho años termina una primera etapa, pero comienza una segunda fase que es fundamental, donde no podemos bajar la guardia y tenemos que empujarla con toda fuerza. Entonces, para nosotros es la reforma constitucional más importante del país en los últimos 100 años, porque tiene que ver con el cambio de justicia en toda la cadena de justicia, policías, procuradurías, defensorías, jueces y sistema penitenciario. Y con ello va la reforma integral del sistema penitenciario, la dignificación y profesionalización de la policía, que lo venimos arrastrando de por años, modernización, supervisión y fortalecimiento de los centros de inteligencia locales, también C4 y C5, consolidación de la Estrategia Nacional contra el Secuestro, desarrollo e implementación de una estrategia integral de prevención y transparencia y rendición de cuentas. Son ocho puntos importantes, básicos para el tema de seguridad y acabar con el problema de la violencia en los territorios de cada entidad. El objetivo es que en este caso quienes desde este momento están compitiendo por la gubernatura de una entidad se comprometa. En este momento nuestro objetivo principal es que esta agenda esté puesta en la mesa, no es una petición, es la entrega de una agenda concreta en puntos concretos. Entonces es que esté en la mesa de todos los candidatos a gobernadores, al menos ahorita de los cuatro estados en donde tenemos mesas de seguridad y justicia, hoy se suma a Oaxaca también, ya entregamos la agenda en Tamaulipas, ya la entregamos en Veracruz a todos los candidatos, ya la entregaremos la semana siguiente en Chihuahua y también en Quintana Roo. Y hoy nos llamaron de Oaxaca que están interesados en entrarle. Pero además esto va a ser presencial, por supuesto, como ya lo hicimos presencial en estas, pero le llegará a los otros ocho candidatos o a los otros siete candidatos. Vamos, ellos no necesitan firmar ni adherirse, simple y sencillamente recibir esta agenda. Reciben y firman enfrente de los medios, es público este evento, compromiso serio y sabemos que ahorita te pueden firmar muchas cosas, te lo pueden firmar, pero precisamente el compromiso es cuando el que gane su primer punto es, se va a juntar con nosotros, nosotros con él y con su equipo y vamos a empezar a detallar estos puntos. Ahora, la parte importante de esto es que donde tenemos ya las mesas de seguridad y justicia bien formadas, pues son las que van a dar el seguimiento puntual al cumplimiento de esto. En otras palabras, hoy tenemos una agenda de trabajo de aquí a los próximos seis años con los candidatos que ganan. ¿Con qué, valga el término, con qué medida de certeza de que esa agenda se va a cumplir? Porque te pueden decir, sí, como tú lo acabas de decir hace un momento, pueden firmar ahorita el día que toman la posesión de la gubernatura, decir, venga, aquí está la agenda y vamos a seguirla, pero a partir de ahí las cosas cambian. Hoy hay una realidad, Paco. Hoy sabemos qué hacer, cómo hacerlo y quién lo puede hacer. Entonces, no hay para atrás. Hoy perfectamente podemos decirle a aquel gobernador que quede y que no sepa cómo hacer las cosas. Precisamente, perfectamente le podemos decir cómo se puede hacer esto en concreto. Entonces, a través de las mesas iremos generando una serie de acciones muy puntuales que además serán todas públicas, ¿verdad? En los trabajos y en los compromisos que tenemos ya coordinados entre la mesa para que esto se vaya dando y el propio modelo nos vaya dando metas muy puntuales, calendarios muy concretos de saber cómo se hace. Es decir, no estamos inventando nada. Son puntos muy claros que dependen, en primer lugar, de la voluntad del gobernador. Así es que aquí sí la responsabilidad directa es del gobernador. ¿Cuántos candidatos han firmado? Firmaron dos en Tamaulipas, los dos que van a la cabeza del PRI-PAN. Firmaron los cinco en Veracruz, incluso el de Morena. No estuvo en el espacio que le correspondía y nos habló el día del evento que quería firmarlo. Lo está firmando en esta semana. Lo firmarán los dos de Quintana Roo y lo firman tres, cuatro de Chihuahua. Todavía quedan dos semanitas. Pueden firmarlo más. Por supuesto. Estos son los que están como candidatos en estos estados. Entonces, con esto estamos muy satisfechos porque prácticamente la convocatoria ha resultado hasta ahora. Nos quedan pendientes, como hoy, que Oaxaca se suma. Bueno, pues iremos sumando tal vez algunos otros estados. Pero el tema es que le va a llegar a todos. Y hoy tenemos una agenda de seguridad y justicia con prácticas y modelos exitosos que sabemos que si aquel gobernador la lleva a cabo y la lleva adelante, y nosotros vamos a estar para eso, no solamente supervisando, sino en la corresponsabilidad de entrarle también con toda fuerza a llevarlo adelante. Vivimos en los mismos metros cuadrados. Sí, claro. Entonces, vamos juntos en esto. Y esa es la mística de la mesa de seguridad y justicia. Ya estaremos platicando, Orlando, de los resultados. De los resultados, primero, de estos gobernadores, candidatos que ya han firmado. Vamos a ver quién llega y vamos a ver de qué manera cumple. Y nos gustaría, Orlando, de aquellas mesas en donde ya están trabajando, que nos pudieras platicar en breve en otra entrevista y entrarle un poco más a fondo de cómo están trabajando estas mesas y qué objetivos y qué resultados han obtenido. Con mucho gusto, Paco, porque ya es un modelo prácticamente en donde cerramos brecha entre autoridades y ciudadanos. Necesarísimo. Y nos vamos juntos, tras objetivos muy concretos y muy claros. Y cuando tú digas, con mucho gusto. Y te agradeceré mucho que le demos seguimiento a esta agenda también. No, bueno, por supuesto. Y estaremos aquí a tu disposición cuando tú lo requieras, Paco, porque es fundamental. Y esto tiene que ser público ahora. Además, importante porque cada vez más se mueven las iniciativas ciudadanas para soportar y para arreglar los problemas que tenemos en nuestro país. Así es. Orlando, muchísimas gracias. Gracias a ti, Paco. Un placer que estés por acá y mucho éxito a México SOS. Muchas gracias. Espérame tantito. Lo invito a ver lo más destacado a nivel nacional. ¡Gracias!